Hola amigos de TVCúcuta.com, como siempre en vivo y directo con ustedes, 11 de la mañana, 35 minutos, aquí en Colombia, 12 del día, 35 minutos en Venezuela. Y como siempre, cuando decimos la hora de Venezuela, es porque los venezolanos son protagonistas. Estamos en la avenida Sexta, entre Sexta y Quinta, en el barrio Latino, y vean esta cuadra, bodegas, variedades, los famosos abastos de Cúcuta. Pues ellos siguen siendo noticia y seguirán siendo noticias, mientras el tema en Venezuela, de la crisis humanitaria y del desabastecimiento de los productos, continúen. Allá los saludos, saludos, chao. Pues esta cuadra de bodegueros y de abastos, ahí pasa una ambulancia, esa gente está haciendo su agosto. Estos abastos y estos negocios ubicados sobre esta calle, sobre esta avenida, han resucitado, porque los venezolanos compran de todo, como pan caliente. Y para ellos ha sido una salvación que los venezolanos han aprovechado para venir aquí y llevar sus mercados en Venezuela. Vean esa imagen, vean, ahí llevan. Buenos días amigo, ¿para dónde va ahorita con la mercancía? Para abastos, Toño. Oye, hay muchos venezolanos comprando, ¿no? Ahí más o menos. Más o menos, vean eso, impresionante. Eso como que es una juguetería. Buenos días, pero está sola, no sé, vamos a entrar. Buenas tardes, cómele, estamos en vivo, buenos días, estamos en vivo directo. Juguetes por montones hasta el techo. Cómele, va amigo. Bienvenido a esta transmisión, ¿cómo le ha ido? No importa, ¿cómo van las ventas? Está como el mal genio el señor, porque no ha vendido mucho. Pues muy raro, todos los negocios están llenos y este está vacío. Y no quiere hablar el señor, no lo entendemos, no quiere hablar, no importa. Seguimos en esta transmisión en vivo directo, en este lugar del barrio latino de Cúcuta, donde los venezolanos abundan por todos lados y compran de todo para poder llevar al vecino país. Por ejemplo, aquí viene un señor con dos bolsas. Buenos días mi señor, bienvenido a esta transmisión. ¿Venezolano? Sí, claro. ¿Y contento? ¿Usted está contento? ¿Contento con quién? Con poder comprar mercaditos en Cúcuta. Poder comprar con Cúcuta, sí, y Colombia lo admiro como un gran país, un gran país. Muchas gracias. Y ustedes deben sentirse orgullosos de ser colombianos. Y nosotros nos sentimos orgullosos de poder atender a ustedes. Pero le voy a decir algo, Venezuela la acabaron, la destruyó Maduro y Chávez, y nadie los quiere. ¿Por qué no van ellos a hacer elecciones como quiere todo el mundo? Porque saben que pierden, porque no tienen ni el 10% de los votos. ¿Qué compró, señor? Eso lo sabe Colombia. Compré aquí arroz, compré espagueti, cosas que no se consiguen allá a buen precio. ¿Qué no se consiguen? Arroz, no, nada, nada. Cinco horas para echar gasolina, durmiendo en el carro. Y le echan a uno 10 litros lo que le echan. Muchas gracias, mi señor, tranquilo. Todos soñamos que... Viva Colombia, estoy contento de ser colombiano. Gracias, ¿no? Muy amable, sí, que señor, por aquí, por aquí, por aquí. Mira, se venden de todo, fosforeras, costales, correas, maletines, bolsos. Estos son las famosas cabas. El mismo mierdero de siempre. ¿Por qué usted dice eso? Porque sí. Pero están vendiendo... ¿Usted cuál es el negocio suyo? El desorden, el desorden. No por los vendedores, el desorden. Pero la gente está vendiendo. Es difícil tener orden con tanta venta. No, pero el gobierno juegue por la gente informal, pero no le pone organización. Sí, sí, está desorganizado, pero bueno, pero... Ay, no, bueno, pero oye, pero oye, pero hoy es viernes. Estamos acostumbrados a este mierdero. Estamos acostumbrados a este... Bueno, cómene, va, amigo. ¿Vende mucho? ¿Se no vende nada? Allá. ¿Allá qué? Allá lo tienden. Allá lo tienden, es que están fermitos, están fermitos. Están fermitos de la voz. Están fermitos de la voz. Vea, aquí venden de todo. La confitería. ¿Quién me atiende por aquí? Por aquí no hay nadie. Buenos días. Confitería. ¿Venezolano? ¿Venezolanos? ¿Venezolanos? ¿Cómo le ha ido en Colombia? Vea, arroz, la famosa harina, los espaguetis, la pasta que abundaba en Venezuela. Ya no hay pasta en Venezuela. Les toca venir aquí a Colombia, a Cúcuta, a comprar pasta. ¿Qué hacemos? A ver cómo les va. 11 de la mañana, 40 minutos. Estamos en vivo y directo para TVCúcuta.com. ¿Se trabaja aquí, señor? ¿No? La gente se asusta con las cámaras. Buenos días, buenos días. Estamos en vivo y directo para TVCúcuta.com. Me da un permisito. ¿Cómo les ha ido con las ventas? Usted sí tiene cara de buena gente. ¿Cómo les ha ido con las ventas? Muy bien, señor. Mucho venezolano, afortunadamente, ¿no? Sí, señor. ¿Qué vale un paquete de macarrones? 2,800. ¿Y qué es lo que más compran los venezolanos? ¿Ah? ¿Qué es lo que más compran los venezolanos? Pastas, arroz. Para usted ha sido una resurrección el tema de Venezuela. Lamentablemente, nos duele el tema de Venezuela, pero para usted ha sido la salvación, ¿cierto? Sí, claro. Ellos son nuestros clientes y tenemos que atenderlos bien. Como reyes, ¿oyó? ¿Cómo le ha ido? ¿Venezolana? ¿Cómo? ¿Venezolana? Sí, señor. ¿Cómo le ha ido en Cúcuta? ¿Consigue de todo? Bien, sí, gracias a Dios. ¿Qué es lo que más compran? La harina. ¿Para hacer la arepita? Sí. ¿Cómo es que llamas a las arepas? ¿Cómo es que le decían las arepas? Arepas, no sé. ¿Las arepas tienen otro nombre en Venezuela? Son bollita. Ah, no, 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 tienen otro nombre. Tienen otro... Cochapa, colapa, una cosa así. Ah, no, eso es cachapa, pero eso es el maíz. Ah, cachapa de maíz. Ajá, eso es el maíz. ¿Cuándo nos van a volver a invitar a Venezuela a comer cachapa? Bueno, tener confianza en Dios de que esto se acomode rápido. Ese es el único que lo puede todo. En Dios, porque como que en Guaidó no. No, en el hombre no. Como que le quedó grande, ¿no? El único que puede con todo es Dios. Ni el hombre, ni nada. ¿Cada cuánto vienes a Cúcuta a comprar? Cada mes. Gracias por venir. Y esperando que todo se solucione. Amén, así es. Es que Guaidó sin armas no puede hacer nada, también es cierto. Buenos días, 11.42 minutos. ¿Cómo se llama el negocio? Vamos a hacer la publicidad gratis. ¿Cómo se llamas? Buenos días, Surtis Tiendas Toño. Surtis Tiendas Toño. Ah, perdí, perdí, sí que era su nombre. Sí, como las personas hacen nombres tan raros. Sí, no. ¿Super Tiendas qué? Surtis Tiendas Toño. ¿Quién es Toño? Toño es el nuevo jefe de nosotros. ¡Toño! Toño está por acá. ¿Qué es lo que más venden? Pues de todo un poquito. Caramba, mejor dicho. La pregunta es, ¿qué no venden? No, pero vendemos de todo. ¿Y los venezolanos qué es lo que más compran? De todo, arroz, azúcar, pasta, jabón, de todo un poquito. ¿Ustedes han sido una salvación del tema de Venezuela? Nos duele Venezuela, pero seamos reales, sinceros. ¿Ha sido una salvación del tema de Venezuela? Pues claro, claro, porque por medio de aquí es mucha la ayuda para ellos para venir a comprar. Están súper agradecidos con Cubuta y que ustedes los atiendan. Claro, sí, sí. Sí, siempre. Siempre agradecidos con ellos. ¿Un llamado para que sigan viniendo acá? Claro, ¿no? Siempre un llamado para todos los venezolanos. Pueden venir aquí a Surticiendo a Toño. Siempre los atendemos con mucho gusto. Me van a cobrar la publicidad. ¿Podemos seguir entrando? ¿Me atienden bien? Sí. Pero ya no hay más, pero solamente los que... No, pero hagámosle, hagámosle. Es súper tienda a Toño. Gabriel, director. No me voy a cobrar publicidad. Es que nos toca decir el nombre. Sí, 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 sí. ¿Cuánto, qué tal? Buenos días. ¿Cómo le ha ido con las ventas, amigo? Bien, bien. Todos contentos. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué está comprando, señora? Buenos días. ¿Por qué se tapan la cara? ¿Usted le da vergüenza ser venezolanos? Ah, bueno. Mira, tiene platica. No, no diga mucho que le arroba. No, no. Sí, sí. Cómele, amigo. ¿Cómo te llamas? Bien, Jackson Espinosa. Jackson Espinosa. Y te pareces a Jackson Martínez, el futbolista colombiano. Sí. Esto. ¿Cada cuánto vienes a hacer mercado? Cada 15 días, más o menos. ¿Qué es lo que más llevas? Este, arroz, pasta. O sea, útiles para la casa. Y desodorantes, productos domésticos. Perfecto. No le quiero hacer la pregunta porque no lo quiero comprometer. ¿De qué parte de Venezuela? ¿De qué parte de Venezuela eres? De Caracas. ¿Y vas para Caracas en ese momento? Sí. Hoy, si Dios quiere, agarro una boceta hacia Caracas. ¿Y cuánto te demora llegando a Caracas? Como 18 horas, más o menos, patrón. O sea, digamos, te demoras un día viniendo, otro día viendo. O sea, que vienes cada 13 días. Eso, cada 15 días, cada 13 días. Porque como usted sabe, ahorita en Venezuela casi no se consigue, pero nada. Le voy a hacer una pregunta, pero se le voy a hacer el oído porque no quiero públicamente que salga esta pregunta. ¿Puedo decirme sí o no? Sí, tiene su... Bueno, como usted sabe, la situación de Venezuela pone a ellos mismos a hacer locuras. No lo voy a comprometer. Muy amable. Gracias, amigo. 11 de la mañana, vean. Así están los zapatos de Cúcuta. Hasta las banderas, Lleros. ¿Usted es Toño? ¿Usted es Toño? Ah, no, usted no es Toño. Estamos buscando a Toño, el dueño de esto. Pero no está Toño por ningún lado. Muchas gracias, señores. Felicitaciones y, vean, está yendo muy bien. Muchas gracias. ¿Venezolano? ¿Qué es lo que más compra, señor? Harina y... ¿Para las arepitas? La arepita, la arepita que no puede faltar todos los días. ¿Se sabe hacer arepas, bro? No. ¿Usted no tiene cara de saber hacer arepas? No. ¿Qué señor hace? La mujer, sí. ¿Arepa con qué? Con queso. ¿Y con huevitos? ¿Con huevitos más colombianos? Con pericos, con todo. ¿Usted le gusta la arepa con el huevo adentro? Afuera. ¿La arepa con el huevo adentro? Arepa de huevo, deliciosa. ¿Venezolana? Bienvenida. ¿Qué es lo que más llevas? Cornilas. Sí, claro, por supuesto. Pero no, porque podrías llevar pañales. No, no tengo el reto. ¿Cómo te llamas? Yo, Milda Briseña. Estamos en vivo y directo. En Venezuela, son en ese momento las 12 y 45 minutos. ¿Quieres enviar un saludo a alguien en Venezuela? Hola, mi familia. ¿En dónde? En Boconó, Estado Trujillo. ¿Esto es tuyo? Sí. A ver, ¿qué tienes? ¿Qué compraste? Azúcar, harina aleudante, pasta, arroz, harina precocida, sardina, sal. Crema dental, sardinas tan ricas. Eh, pasta, salsa, tomate. Ya compré, pero la tenemos. Boloñesa, todo eso. Sí. ¿Dónde vives? En Boconó, Estado Trujillo. ¿Tú no sabías que hace algunos años nosotros hacíamos exactamente lo mismo en San Antonio del Taxo? Sí, en San Antonio, sí. ¿Cómo nos cambia la vida, no? Sí, señor. ¿Pero todo volverá algún día a la normalidad? Dios quiere, tenemos esperanza todavía. ¿Qué opinan? ¿Estamos, sobre todo los comerciantes felices de ustedes acá? Sí, claro. Nos toca, nos toca. ¿Cómo hacen ustedes para sonreír? En medio de tantos problemas. Hay que ser feliz, ¿qué se va a hacer? La sonrisa de Venezuela. Venezuela todavía sonríe. Porque hay esperanzas. Muchas gracias. ¿Y usted por qué se ríe? ¡Oh! Pensé que... ¡Oh! Venga, chamo. Me imagino que usted está haciendo a su agosto con tanto venezolano. No, pues claro, eso le llevan de todo. De todo. Mire, este es el que más... ¿Usted es colombiano? Claro. ¿Y le dan su monedita por ayudarlas a llevar al mercado? A rato, a veces. Hay unos conscientes y hay otros que... Pero no, hay... La necesidad de... ¿Qué se dedicaba antes, antes de toda esta locura? Construcción. Construcción. ¿Se gana más en la construcción o acá? No, es lo mismo, pero... O sea, esto es más... Pero... La situación que hay allá, pues... Hay buen trabajo aquí. I love you, Venezuela. Fíjeme, bacano. Chévere. Vea. Esta es la calle, la avenida Sexta, entre Sexta y Quinta. Y así está el andén. Violando el espacio público. ¿Qué carajos? Pero donde haya comida, lo principal es la comida. La Maveza. Pero esta no es venezolana, pues. La Maveza es venezolana. ¿Cierto? Y se viene de acá y se da allá para allá otra vez. ¿O qué? ¿Cómo es el cuento? Ni idea cómo era. No sabemos, no tenemos ni idea. No queremos meternos en problemas. Pero vea, los diablitos. Los diablitos. Los Contrimar, la Jens, las compotas para los niños. La Maveza. Vea, aquí hay de todo. Aquí lo difícil es... Aquí lo difícil es que haya plata para comprar de todo. Buenos días, ¿cómo ven la colombiana? Sí, señor. ¿Y qué locura eso con los venezolanos, no? Demasiado lleno. Ha sido una salvación para ustedes. Es decir, entendemos el problema en Venezuela. Pero no es culpa de nosotros el problema en Venezuela. Pero ha sido una salvación para ustedes económica. Claro, sí, ahorita está muy buena la venta, gracias a Dios. ¿Y desde hace cuántos están buenas? Ya hace como tres meses. El dilema es los que están jugando por espacio público. ¿La policía jode mucho por espacio público? Que el alcalde lo mandó. Que escojamos bien el alcalde, supuestamente. O sea, que si votan por alguno especial no lo joden o qué? No sé, esas fueron palabras de un policía. ¿Quién dijo? ¿Que escojan bien al alcalde? Sí, que para qué escogieron el alcalde porque querían quitar unas empanadas a un señor que estaba vendiendo en la calle. ¿En dónde? En la parte de allá. Me partieron hasta la vitrina y todo. ¿Hoy? No. Eso fue hace como una semana. No, así es un hombre por no comprometerla. ¿Para qué nos amargamos la vida hoy es viernes? Eso ya lo saben ustedes. El atropello y la injusticia a veces con los vendedores ambulantes. Ah, ¿cómo le parece? Sí lo joden, ¿no? Es que no juegan tanto los vendedores ambulantes. Claro, que nos dejen trabajar. No te necesitamos. ¿Qué es primordial? El derecho al espacio público o el derecho al trabajo. Yo no sé. Qué bueno. Pañalería y variedades. ¿Cómo le va con ese tema de las ventas a los venezolanos, amigo? Caridad chévere, gracias a Dios. Acá, ¿no es cierto? Es la resurrección. ¿A qué se dedicaba antes? Oiga, muy bien, gracias a mi Dios todo. Por eso es que hay muchos venezolanos de todas partes. ¿A qué se dedicaba antes? ¿Ah? ¿A qué se dedicaba antes? Bueno, yo... Gracias a Dios que todo está bien, todo bien. Gracias por el presidente Duque, digo que hay comida para los venezolanos, ¿me entiendes? ¿Tú eres venezolano? Sí, yo soy venezolano, también. ¿A quién le quiere enviar un saludo? Estamos en vivo directo, es en serio. No estoy tomando el pelo. Sí, saludo de... ¿Nos están siguiendo en vivo directo? Que se dé cuenta. Dale, dale, en vivo. Estamos en vivo. Y le pegué aquí. Estamos en vivo. Síganos. Estamos en vivo directo. ¿A quién le quiere enviar un saludo? A... A Venezuela, en Venezuela. Gracias a Dios. Con nombre propio, ¿en qué ciudad? Gracias a Dios a Venezuela y a... Bueno, en todas partes. Los venezolanos que están, gracias a Dios, que hay comida aquí para... ¿Quién le quiere enviar un saludo en Venezuela? ¿A quién? Dilo. A mi esposa, a Auro de Camila Cruz, que vive allá en Venezuela. Gracias a Dios, que ya va a venir para acá, para Colombia. ¿Pero quién es su esposa? ¿Su esposa está allá o está acá? Ah, sí. Lo voy a meter en problemas. Gracias. ¿Desde cuándo nos sigues? ¿Cómo es su nombre, amigo? Emeline Cordero, de Venezuela, Carigua. ¿Y nos estás siguiendo? ¿Siempre nos sigues? Claro, todos los días. O sea, él es uno de los 141 mil seguidores de TV Cúcuta.com en el mundo. Gracias por estar con nosotros siempre. Mira, bueno, tenemos que venir para acá, para la hermana República de Colombia, para nosotros subsistir de la situación que está en el país. Hay de todo acá, ¿no? Mira, de todo. ¿Cómo quisiéramos que aquí...? Anteriormente, en Venezuela, era así como aquí. No teníamos necesidad de venir para acá, pero ahorita, ahorita tenemos que venir. Antes era al revés. Antes iban para allá los hermanos colombianos. Ahora somos los hermanos venezolanos. No hay vueltas en la vida, pero aquí los queremos siempre. Así es, ok. Mira, esta es la calle, es esta. Y seguimos hasta el final. Mira, de todo, hay de todo. Aquí se consigue de todo. Y muy buena atención, ¿cierto? ¿Si atienden bien a la gente? ¿Si atienden bien a la gente? Claro. ¿Qué más venden ustedes acá? De todo mercado, es lo que más se vende, y pingüinitos, nutella, todas esas chucherías Sí, 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 ¿hace cuánto ha venido subiendo las ventas considerablemente? No, siempre, ya desde este añito ha subido bastante Gracias a los venezolanos, ¿y a los venezolanos? También Nos duele Venezuela, pero... Se tiene límite para vender Ah, ok, ¿y tú sí tienes límite para vender? Sí, claro Perdón, ¿tienes límite para vender? Sí, claro ¿Tienes límite? ¿Cuál es el límite? No hay límite Ah, no hay límite Ah, esa es la pregunta que estoy haciendo, claro, no se ponga brava Ya me han regañado hoy dos veces Ya me han regañado hoy dos veces Vea, ah, aquí vende todo el tema de cestería Sombreros Los ma... Se me olvidó el nombre Materos, materos, materos Vea, los famosos Las hamacas De todo Venga, acá, campeón, ¿cómo le vas? Estamos en vivo directo 11 de la mañana ¿Ustedes qué es lo que venden acá? Aquí nosotros vendemos toda clase de producto ¿Al mayor? Claro, al mayor ¿Esas cajas qué son? Esos son rombos ¿Ustedes? De todas cosas Salchichones también Aquí está el fondo ¿Cómo es el nombre del negocio? JR Negocio JR Hasta las banderas lleno Vea Lleno, 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 lleno Y los venezolanos comprando Los alegra Poder satisfacer las necesidades de Venezuela En momentos tan difíciles Por ejemplo Perdón, disculpe Yo aquí he pisado a todo el mundo ¿Estás comprando? ¿El venezolano? ¿Y qué compras, amigo? De todo ¿Qué tal los precios? Bueno, bueno, accesibles ¿De todo esa harina? ¿Incluyendo harina? Sí ¿Usted sabe hacer arepas? Claro ¿Cómo se hace una arepa? Bien hecha, pues Diga, con mucho cuidado ¿Queríamos llevar ese informe? Sí, ustedes dirán que se vio en el espacio público Pero Vea, la cebolla junca Cebolla junca tan rica En Venezuela no es tan rica Es que en Venezuela ya no se produce nada Cebolla junca Vital La papita colombiana ¿Cómo me le va, señor? Estamos en vivo directo ¿Cómo le va con la papita, el maduro, la cebolla? Pues ahí Está como lo van a la venta más bien Porque el papa al otro lado llevan poco de esto Al otro lado llevan poco ¿Por qué, Gerard? Yo no sé qué pasa ¿Sí? ¿Eso es colombiano? Sí, colombiano ¿De dónde es usted? Pero menos cebolla esa no lleva Ni papa Ni pocona también ¿Será que el venezolano Se me fue el camarógrafo ¿En Venezuela no comes mucha papa? No ¿Y cebolla esa tampoco? Sí Ah, cebolla sí Él es venezolano Dicen que esta cebolla sí comen Pero que papa no Pero que le voy a dar esa tienda también Ah, así se cultiva Ah, sí Porque en Venezuela no hay nada Pues unos llevan, otros no ¿Amigo? ¿Usted cuántos años tiene? 14 ¿Colombiano o venezolano? Colombiano ¿Está comprando, llevando o familia Miranda? Comprando ¿Cómo? Comprando ¿Qué compró? Huevos Huevecitos Queríamos llevar ese informe con la gente Con el negocio La última persona que vamos a entrevistar Las mujeres se esconden Ay, a mí no me entreviste A mí no me entreviste A mí no me entreviste Vamos a entrevistarla Ah, no Aquí venden granos Venga, me cuenta Esa es la otra, vea Comida para los pájaros Fríjoles Arvejas ¿Eso qué es? El maíz para las gallinas De todo Qué rico La comida para los Para las palomas Para los perros No, no importa Ah, vea ¿Usted trabaja aquí? Ah, venga, venga De la vuelta, de la vuelta Por acá, por acá Venga rápido Por aquí, por aquí Por aquí Dígame, ¿qué es todo esto? ¿Qué es todo eso? ¿Usted qué venden acá? Ah, está Vámonos Felicidades Que vendan mucho Que vendan mucho Los queremos a todos TVCúcuta.com Cubriendo Las noticias Que para otros medios No son noticias Pero para nosotros Es muy importante Porque es la reactivación De un sector comercial Que venía alicaído Después de muchos años Y que la crisis humanitaria En Venezuela Ha levantado De nuevo Y queríamos llevarle a ustedes Esta información Con algo de tomadura de pelo De buen humor Para hacerse lo más agradable Hoy viernes Arturo Figueroa Leonardo Peño Caris Richard Contreras Desde el centro De Cúcuta Mirando Este milagro Trabajo Trabajo Figueroa Figueroa